El apresamiento de varios artistas urbanos durante una fiesta clandestina celebrada el pasado sábado en Santiago ha develado un lucrativo negocio en el que estarían involucrados empresarios artísticos de la ciudad Corazón. El comunicador santiaguero Jaime Tomás, en su acostumbrada llamada al programa Radial el Sol de la Mañana, reveló que la fiesta en la que fueron apresados el artista urbano Chelo Cha y los músicos del merenguero Omega la noche del sábado en tamboril no ha sido la única de su vida. Bueno, Santiago se ha convertido en el centro de las actividades fuera o dentro del toque de queda de fiestas muy renombradas. Ustedes oyeron hablar de una incursión policial en tamboril cuando había una fiesta nada más y nada menos que con Omega. El ex presidente de la Junta Central Electoral en esta ciudad aseguró que se han realizado otras fiestas clandestinas para personas exclusivas con mesa valorada en hasta $3,000. Hay un promotor ahí que no sé por qué. En Santiago es la primera grande con policía de fiestas. Pero aquí se han estado haciendo fiestas en fincas con el mismo Omega, cuyas mesas principales, las que están frente al escenario, tienen un coste de hasta $3,000. Sin embargo, el presentador de televisión, Michael Miguel Holguín, luego de confirmar que fue contratado para animar el evento, aclaró que no era una fiesta clandestina, sino una actividad familiar, añadiendo que pudo escurrirse por una esquina y marcharse del lugar. Me contrataron, yo no sé quién me contrató, absolutamente no lo sé. Conocí a esa familia, había el cumpleaños, iba para Estados Unidos y yo era animador. Estaba ahí a las 6 de la tarde y a las 10 y media ya me tocaba presentar al último artista, 10 y media, 10 y 45, que era Omega. Llegó la policía e intervino la fiesta, una fiesta decente, una fiesta bonita, en una casa de familia, con abuelita, con papá, con mamá, con hermano, con amigos, con unos bacanos de la zona, qué sé yo. Y yo era el animador. Se llevaron presos a mucha gente, yo bien tranquilito en una esquinita, salí por un ladito y no tuve mayores consecuencias. Hay que saber lo siguiente, finalmente. Lo primero, si hay algo malo, es que se pasaron una hora, una hora y media del toque de queda. Aunque hay que resaltar que era en una casa de familia, en un patio. Que salió por la puerta trasera cuando irrumpió la policía, pero que fue la propia policía, fueron algunos agentes policiales que lo dejaron salir. ¿Cuál era Jaime? Michael Miguel. ¿Era Michael Miguel? Sí. Michael Miguel y Holguín. Mire, mire. El general Alberto Ten dice que ya él determinó que salió comprobado con algunos policías. Y que ya él tiene el dato. ¡Guau! Según el comunicador santaquero, las llamadas fiestas clandestinas se realizan en distintas fincas ubicadas en parajes apartados de Santiago y se exige un pago vía transferencia para poder hacer llegar la ubicación del lugar y las reglas del evento. En fincas se han hecho fiestas con grupos populares con costes para las mesas que están alrededor del escenario de hasta 3.000 dólares. Y esas fiestas están destinadas a un público que gasta dinero. Cuando la persona deposita el dinero, hace una transferencia bancaria, no se le rían la ubicación de dónde será la fiesta. Yo soy David Ruiz y esto es GenteRD. ¡Viva expresión de Dominicalidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de Dominicalidad!